Estas viendo pasión del barrio, la pasión con sabor. Todo el mundo. Cuando aburra, cuando aburra, cuando aburra, cuando aburra. Cuando aburra, cuando aburra, cuando aburra. Cuando aburra, 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 cuando aburra. René Casas Lo prometido es deuda Lo prometió el gordo y lo cumplió Superdeque En la fiesta de René Casas Mi niño Tenguero de Coraza La Urba Tenguera Hermanos Contreras Gracias mis niños Ánimo Chicas El sol Siento Chalabanda Siento y alimento Mi sustento y alimento Es que yo tengo la paz de Cristo Él es mi sustento y alimento Es que yo tengo la paz de Cristo Él es mi sustento y alimento Siento y alimento Siento y alimento ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!